Tres personas murieron cuando un avión bimotor se estrelló junto a un edificio en el norte de Miami, Estados Unidos. Las víctimas eran los ocupantes de la aeronave que cayó en la zona de parqueaderos de este edificio ubicado en Fort Lauderdale. Los bomberos acudieron al lugar para apagar las llamas y consumieron una decena de vehículos que se encontraban estacionados en la zona.